Como no tenemos carro, entonces nos decía, lo recojo aquí, nosotros tenemos que estar 7 para 7 y media. Entonces Andrés nos recogía a las, faltando un cuarto para las 7 de la mañana, en la portería del edificio donde yo vivía, abajo. Nada más tenía que bajar, cuatro pisos, y Andrés siempre llegaba ahí puntual. Claro, Andrés estaba puntual, Aris estaba puntual, pero como yo jugaba a Nintendo todo el día, jugaba a Mario Bros. Y me acostaba a las 5 de la mañana, claro, cuando me levanta, cuando sona el cito, bueno, que llegó Andrés, cuando yo bajaba Andrés estaba bravísimo conmigo, que no me iba a volver a recoger porque me decía que era tal hora y que a él no le gustaba llegar tarde allá. Y yo me tenía que ir todo regañado ahí, no me da tiempo ni de la ola. Y era de las veces que siempre se lo bajaba conmigo porque yo no estaba puntual ahí a la hora de recogerme para llevarme al entrenamiento. Andrés conmigo siempre fue una persona muy buena desde que llegué a Atlético Nacional, fue una persona muy buena conmigo, siempre me brindó su amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!